Cuando se nos presentó la historia de Shingeki no Kyojin, la premisa o la idea principal era la humanidad había quedado al borde de la extinción debido a que los titanes habían aparecido hace 107 años. Los titanes y su origen aún no han sido revelados del todo, pero cuando se explicaba la historia de Shingeki no Kyojin se había dicho que la humanidad había sido replegada hacia las tres murallas y que no quedaba absolutamente nadie más afuera del muro y que el resto de la humanidad viviría dentro de las murallas. Pero, gente como Erwin Smith y su padre habían desarrollado teorías acerca del verdadero origen de las murallas y que la historia que les estaban contando era falsa. Como vimos durante todo el arco anterior de la insurrección, el padre de Erwin había sido asesinado por la policía militar debido a que él reveló información y esto había provocado que Erwin tenga la idea de que quizás la monarquía y la familia real estén guardando la verdadera historia de la humanidad. Sí, esa historia que el rey Fritz número 145 había eliminado al momento de borrarle la memoria a la humanidad de adentro de los muros. Y es así como por fin llegamos a la gran respuesta, a la gran incógnita. ¿Qué pasó con la humanidad de afuera de los muros? Pues la respuesta es que la humanidad nunca estuvo al borde de la extinción a causa de los titanes, sino que aún viven cómodamente afuera del muro. La primer gran respuesta, Shingeki no Kyojin se desarrolla en una época mucho más avanzada, solo que en las murallas aún estaban atrasados casi 100 años tecnológicamente. Sumado a todo esto afuera del muro, por lo que podemos ver en los recuerdos de Grisha, los titanes no son realmente un problema, y de hecho, hay una historia detrás de que ellos utilizan estas bandas, las cuales los marcan como de otra raza. Ya se había mencionado anteriormente por parte de Reiner esta diferencia de razas, y de hecho hace mucha referencia a lo que usaban los judíos con la estrella de David. El mundo ha vivido guerras y ha vivido su historia, la cual ha dado como resultado el mundo en el cual habita Grisha Jäger. Hay que aclarar que a partir de ahora vamos a saber por qué la serie se llama Shingeki no Kyojin, ya que vamos a conocer la historia de Grisha a través de estos libros que dejó hasta su llegada a los muros, y ahí sabremos quién era y en qué situación se encuentra realmente el mundo afuera del muro. El capítulo comienza con Armin teniendo una visión de Berthold, en el cual se escuchan sus quejidos y lágrimas, el cual claramente está sufriendo después de haber fallado. Berthold se convirtió en guerrero por su padre para ayudarle de cierta manera, y eso se dirá más adelante del manga. Armin despierta y se da cuenta de todo lo que ha pasado después de que se lo cuentan. También le dicen que únicamente quedan ellos nueve, entre todos los 208 soldados que habían ido a la misión. Armin se pregunta por qué escogieron a Erwin, y aunque Hanji y los demás llegan a la conclusión de que era mejor quedarse con Erwin, Levi le quita presión al asunto diciéndole a Armin que él escogió que Erwin debería morir ahí, y que ahora todos tienen que contribuir en lo que puedan a la humanidad. Y de hecho Hanji toma un papel bastante bueno al decirle a Armin que no haga que se arrepientan, que no haga que se arrepientan de haberle escogido en vez de a Erwin. Claramente la decisión de Levi fue basada en liberar a su comandante y pasarle el fuego de la legión a alguien más joven como Armin, que también era muy capaz para contribuir al futuro de la humanidad, y eso es lo que esperan de él. No esperan que lo sustituya, pero sí que haga su mejor esfuerzo, y me gustó bastante cómo explican esta decisión y cómo sigue afectando. También podemos ver cómo Mikasa y Eren van a ser castigados por haberse opuesto al comandante Levi, el cual como un líder, ya que ahora él y Hanji van a comandar a la humanidad, pues digamos que le quita presión al asunto. Y me gusta porque se ve un papel más maduro de Levi, de que ahora él tiene que ser el que va a guiar, ya que en la OVA de No Regrets habíamos visto que él había seguido a Erwin para ver a qué se refería su sueño, y ahora es al contrario. Bueno, el punto es que Sasha rompe todo este momento diciéndoles que se callen, y Hanji ahora sí pide que vayamos al sótano. Después de seis años de la emisión del anime, por fin nos vamos a dirigir a ese lugar tan misterioso, el cual siempre había estado ahí desde el primer episodio, pero inaccesible para la humanidad. Hay un flashback de Eren hablando con su mamá acerca de por qué no puede entrar ahí. Carla le dice que es porque ahí trabaja su papá. Dejan cuidando a Fulch, Armin, Jan, Connie y Sasha, mientras Eren, Mikasa, Hanji y Levi se dirigen hacia el sótano recorriendo Shinganshina. Realmente leí que para muchos esto era como un relleno, la caminata tan larga hacia Shinganshina, fueron unos cuatro minutos, pero yo personalmente creo que fue algo espectacular, fue algo que el anime aportó, porque adaptar también es aportarle más cosas a la trama, y yo creo que fue la mejor manera de hacerlo, porque representa toda la nostalgia, el dolor, la tristeza, los recuerdos, de las personas con las cuales ellos habían crecido, sobre todo el lugar donde crecieron. Ahora sí tiene ese peso de haber crecido ahí, de que tienen cinco años sin ir, y yo creo personalmente que si la nostalgia hacia un lugar o hacia una persona pudiese expresarse realmente, no sería con una musiquita triste de anime ni con unos recuerditos, sino sería de esta manera. ¿Cómo se representan? ¿Cómo esos pequeños lugares te recuerdan a esas personas con las cuales viviste algo y esas personas ya no están contigo? Personalmente yo que digamos que he sentido ese sentimiento de nostalgia grande, me lo transmitió perfectamente ver cómo ellos recordaban su niñez, ver cómo pasaba Carla por las calles y cómo ellos pues aún recordaban ese día. Realmente fue una increíble aportación del anime, realmente se lucieron, yo creo que fue una obra de arte de verdad, la caminata hacia el lugar de los Jägger me dejó sin palabras, con los pelos de punta emocionado, emocionado en el sentido de sentir cosas, no emocionado de porque ya saber qué es lo que hay en el sótano, así que muy bien logrado por parte de WIT Studio esa parte, me encantó, de verdad me encantó, me gustó mucho más que en el manga. La llegada al sótano y el primer inconveniente, realmente Isayama nos dejó como que un pequeño susto al principio, cuando la herradura de la llave pues no era la misma, creo que muchos se habrán quedado sin aliento pensando que iba a haber un relleno o algo así, porque la llave pues no correspondía al cerrojo, sin embargo Levi tenía una buena estrategia para patear la puerta y por fin entrar y conocer los secretos del sótano, ya que él quería ir al punto. Bueno, la llegada al sótano, como ven el sótano era un lugar común y corriente, muchos creo que imaginaban que era como un laboratorio o algo parecido, pero Isayama decidió moderar un poco esto, ya que aquí solo se encuentra toda la información que se debe de saber, lo que es la vida de Grisha, y de hecho un laboratorio o algo muy extravagante, hubiese estado extraño, ya que la policía militar era de revisar casi cualquier lugar sin permiso, entonces digamos que tenía que aparentar que era simplemente un estudio de trabajo, ahora bien, en el live action si se había implementado esto de tener lugares súper avanzados tecnológicamente, pero digamos que no quedaba acorde al tono de la serie, y esto Isayama lo corrigió al momento de llegar al manga, ya que participó un poco en la película, así que pues bueno, ahí tenemos el sótano, el cual la llave realmente abría un cajón, el cual tenía un doble fondo, para tener los tres libros que contenían toda la información, los tres libros son, la infancia de Grisha Jaeger, la vida afuera del muro, y toda la historia conocida de los titanes, ahora, ahí comenzaríamos a tener una gran respuesta, como dije al principio del vídeo, la primer gran respuesta, era el planteamiento que había hecho Erwin Smith anteriormente, acerca de que si afuera de los muros, aún existía la humanidad, y ya como te había dicho, al saber que el rey Fritz había borrado todas las memorias de la humanidad, al momento de crear las tres murallas María, Roche y Sheena, pues Erwin había tenido la duda acerca de qué pasó realmente con el mundo, y este primer libro, nos revela realmente, cómo es el mundo de afuera de los muros, este primer libro, nos hablará acerca de Grisha Jaeger y su vida, comenzando con una fotografía, bastante, bastante curiosa, la cual es de Grisha, con una mujer, y un pequeño niño, el cual es, aparentemente, su hijo, bueno, acá, Grisha explica lo que es una fotografía, cómo es el proceso para tomarla, claramente vemos un Grisha mucho más joven, pero que se asemeja mucho al Grisha, que había llegado a los muros hace 20 años, porque Grisha, pues vino de afuera de los muros, y vamos a ver todo el recorrido de Grisha, hasta el momento en el cual, llegó y se encontró con Kate Shadish afuera del muro, bien, narrativamente, hacemos un pequeño salto de tiempo, donde Nile habla acerca de las teorías de Erwin, y cómo él, había planteado todo esto, de que la historia del rey, y todo lo que les enseñaban, era algo falso, y que al final, Erwin siempre tuvo razón, a pesar de que, esto había provocado, muchas cosas negativas para él, bien, la humanidad celebra por primera vez, la victoria de la humanidad, al momento de recuperar el muro María, pero tenemos que, los que regresan, están en shock, están en shock, después de conocer toda esta información, y vemos como Hanji está cargando los libros, ya que ahora es momento, de que la humanidad, conozca, realmente su historia, y conozca en qué mundo están, bien, el capítulo termina, pues con esta foto, y con la revelación, del padre de Eren, el cual dice, que la humanidad, nunca estuvo al borde, de la extinción, a causa de los titanes, y que todo era, una historia del rey, para mantener la paz, dentro de los muros, la humanidad, sigue viva, afuera de los muros, y hay una historia, detrás, de que la humanidad, sea como es, y de la existencia, de las tres murallas, así como la existencia, de las diferentes razas, que hay afuera del mundo, tenemos el ending, pero después, tenemos una pequeña adaptación, de dos minutos, de lo que es, el primer libro de Grisha, donde lo vemos, como un niño pequeño, donde él, nos comenzará a contar su historia, y él dice, que todo comenzó ese día, en el cual se encontró, con la crueldad, y crudeza del mundo, vemos como Grisha, estaba limitado, a únicamente vivir, en un gueto, los guetos, es algo parecido, a donde confinaban, a los judíos, en las diferentes ciudades, de Europa, que eran conquistadas, de hecho, un gran ejemplo de eso, sería la película, del pianista, la cual, recomiendo mucho ver, para pues tener, un poquito más, de acervo cultural, y entender, que es un gueto, ahora bien, Grisha, estaba confinado, en un gueto, debido a que, ellos tenían que utilizar, estas bandas, que tenían una estrella, de nueve picos, muy parecida, también, a la estrella de David, y que estaban limitados, por este muro, Grisha y su hermanita, apreciaban un dirigible, el cual, es una señal, de libertad, al igual que los pájaros, ya que se pueden mover, libremente, por el cielo, la hermanita de Grisha, quería ver este dirigible, a pesar de que, su mamá, le había dicho, que no salgan, porque verdaderamente, las consecuencias, de la historia, de la humanidad, han hecho, de que esta raza, que tiene que llevar, estas bandas, sea, bastante discriminada, fuera del muro, y es que, de hecho, en el siguiente episodio, va a ser uno de los episodios, más increíbles, ya que en el adelanto, podemos ver, la adaptación, del manga, 86, completo, y el 87, donde vamos a tener, más respuestas, a fondo, acerca de esto, si únicamente, ves el anime, pues te recomiendo, que termines, este video, aquí, y que veas, el ending, de la segunda temporada, para, digamos, tener un poquito, más de pistas, acerca de qué es lo que está pasando, bien, si únicamente, has visto el anime, hasta aquí, nos quedamos, y después, ahora pasaremos, a únicamente, gente que ha leído el manga, porque se confirmaron, varias cosas interesantes, bueno, primero que nada, me gustó mucho, el hecho, de que no se note, o no sea tan obvio, que es, Sick Jäger, el de la foto, porque en el manga, se notaba demasiado, si se nota, más moderado, que ese pequeño niño, es Sick Jäger, también, otra cosa, que se confirmó, y de hecho, fue trending topic, en Japón, es el hecho, de que el hombre, al cual se topa Grisha, cuando está saliendo del gueto, es en realidad, Tom Schaber, Tom Schaber, es el antecesor, del titán bestia, de Sick Jäger, y fue como un segundo padre, para él, y realmente, entre los lectores del manga, causó mucha sensación, el hecho de ver, que en los créditos, decía Tom, en el seiyu, como interpretación, y de verdad, el hecho de que esté ahí, Tom Schaber, confirma algo increíble, y nos podría dar, varias teorías, acerca del manga, acerca de que hacía Tom Schaber, y si estaba en contacto, con el búho, desde antes, y si él, también estuvo detrás, de todo lo ocurrido, ahora bien, otro punto interesante, es el hecho, del cambio de color, de cabello, de Eren Kruger, Eren Kruger, como lo pudimos ver, en el preview, tiene un cabello, más rubio, pero un poquito oscuro, en el manga, se notaba claramente, que era un cabello negro, pero bueno, realmente, esto podría darnos, una pequeña pista, acerca de, si realmente, como yo pienso, Eren Kruger, tiene sangre real, porque, pues bueno, en el manga, se da a entender, que las personas, como los revolucionarios, o los primeros revolucionarios, eran conformados, por la familia real, y de hecho, aún mantenía en contacto, como por ejemplo, con la línea más pura, que era la familia, de Dana Fritz, sin duda, ha sido, increíble, realmente, muy bien ejecutado, esto de que sea, post créditos, y de verdad, wow, que estoy muy contento, con este episodio, ha sido muy, muy bien logrado, qui sea, donde se pone, se pone, se pone, Gracias.